¡Aquí está la niña! Basta, no hablemos de eso frente a ella. Mijal, no hay necesidad de discutir esto. ¿Cómo puedo dormir sabiendo que está en la calle? Le daré una habitación y voy a ayudarla a conseguir un trabajo. ¿Eso está mal? Nunca salí de la casa enojado. Antes de hoy. ¿Salim? ¿Cómo está todo, Omar? Pasa. Yo creo que soy bueno, pero... Siento que tú exageraste, Salim. O por lo menos, haces como piensa la gente. Es sobre la mujer, ¿no es así? A mí no me molesta, pero piénsalo un poco. Lo que dice la gente nos afecta. Una mujer vino y se desmayó. Y llegó un apuesto doctor que vino a socorrerla. Si quieres decirme algo, dímelo en la cara. No voy a huir. Tengo pacientes que ver ahora. Con permiso. Te metiste en problemas por mi culpa. No tengo cómo agradecerte. No. Ellos no valen la pena. Digo, que tú vales la pena. Estoy mejor. Iré a buscar trabajo la próxima semana. No es necesario que vengas. Yo insisto. Tú eres mi hermana mayor. Te traje algo en el auto. Eres todo un caballero. ¿Quién es usted? Yo soy amiga de Salim. Soy sheriff. Claro. Yo la conozco. Ah, sí. Encontré un trabajo. Y traje un pequeño obsequio para agradecerle a tu esposo y a su familia. Espero que les guste. Está muy linda. Tira esa basura. ¿Basura? Lo conseguí con mi esfuerzo. ¿Quién crees que eres? Salve mi propiedad. No quiero ver tu cara por aquí. Mi esposo es demasiado desinteresado. Vamos. No quiero ver, mi esposo. No quiero ver. Puedes suscribirte para ver más videos, activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.